La tapa y la papelera las hemos hecho con papel y revistas que no se usaban. Luego las hemos pegado. La actividad me ha gustado mucho porque me ha parecido original y diferente. Lo de reciclar me ha parecido interesante porque a la vez de divertirnos cuidamos el plan. En mi grupo lo que hemos hecho ha sido dividir el trabajo. María cortaba las tiras, Ana las ponía y yo las pegaba. Lo hemos hecho con unas tiras de papel blancas pegadas unas sobre otras con cola. Después de tener la tapa hecha, le hemos hecho los agujeros por donde hemos metido las bridas y luego le hemos enganchado la papelera de papel. Y van a doblar el papel reciclado que aquí hemos conseguido pales de papel. Después, estos pales de papel han pasado, ¿verdad? Y ver más para que igual no. En un puñal, hemos pegado un cárter en el que posa papel para reconocer la papelera. Andos líderes, chuntean las tapas y ya tenemos la papelera. Me ha parecido un mal que interesa. En comprobar que al tiras de papeles de ensalos es muy fácil. Podemos gastar el patismo. Métodos de ferraces y estrellas. En las empresas de plástica nos hemos ejecutado construyendo las tapas de las papeletas. Nos hemos divertido, nos hemos manchado, hemos discutido, pero al final lo hemos conseguido, las hemos acabado. Lo hemos hecho con papel de reciclaje para ahorrar y nos ha costado un poco. Espero que os guste. Hola a todos. Hemos hecho el papel de papel con el papel de reciclaje para el escuelo. Ha sido divertido, especialmente con mis compañeros de mi compañero, Hugo y Hugo. Nos hemos pasado genial decorándolas, aunque tuvimos que hacerlo todo muy rápido. Al final, montamos un verdadero desastre, pero conseguimos acabar todo a tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!